Inicial de Jaén, vamos a conversar con cada una de las candidatas a este concurso de belleza denominado Señorita Feria 2023, Señor de Aguamantanga. Se presenta de inmediato tu edad, tu nombre, cuéntanos un poco de ti. Bienvenida. Muy buenos días con todos, mi nombre es Yaret Iván y Bruno Peralta, candidata oficial a mi señorita Señor de Aguamantanga 2023, curso el quinto año de secundaria, tengo 17 años y espero que todos vengan el jueves 7 de septiembre a las 8 de la noche en el Coliseo Cerrado para la coronación de la señorita Señor de Aguamantanga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Vamos con otra candidata, vamos al lado de derecho, antes de venir con ella, por acá por favor Carlos, están los colegas de los medios de comunicación también. Disculpa coleguita, ¿cómo estás? Bienvenida, estamos en vivo por la página oficial de la municipalidad. Tu nombre, por favor cuéntanos un poco de ti. Mi nombre es Nicole Tatiana Quisper Ramos, tengo 24 años, soy egresada de la carrera técnica de producción agropecuaria. Les invito a todos que este 7 de septiembre asistan al Coliseo Cerrado para la elección de la señorita Señor de Aguamantanga. Gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida, preséntate un poco, estamos en vivo por la página de la municipalidad. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos, mi nombre es Virna Vilches, estudio la carrera de Psicología, también estoy a cargo del área de Comunicaciones del RMI Jaén y represento a la clínica Balea Misteti en este importante certamen de la provincia. Merli. Virna. Virna, muy bien. Sí, Virna. ¿De dónde es tu nombre, Virna? Virna, mi nombre, no sé, significa Primavera Verde. Interesante, muchas gracias, Virna. Mucha suerte también. Bienvenida, cuéntanos un poco de ti, tu nombre, por favor. Hola, mucho gusto, soy Rubi González, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Enfermería. Rubi, un nombre muy fuerte. Así es. Muchos éxitos, Rubi. Muchas gracias. Bienvenida también. ¿Qué tal? Coméntanos un poco, presentante, tu edad. Hola, soy Tatiana Paredes, tengo 18 años y represento a Clínica Belén. Clínica Belén, bien, muy amable. Estamos en vivo por la página de la municipalidad, coméntanos un poco de ti. Hola, soy Alejandra Vázquez y represento al Mundo Mágico. Gracias. ¿Cuántos años? 18 años. Perfecto. ¿Qué tal? Coméntanos un poco de ti, bienvenida. Hola, muy buenos días, soy Nayeli Ojeda, tengo 16 años y actualmente curso el cuarto año de secundaria. Les hago una cordial invitación a este jueves 7 de septiembre a las 8 de la noche en el Coliseo Cerrado, en donde se estará llevando a cabo este hermoso sectario. Muchas gracias. Nayeli, ¿de qué colegio, disculpe? De Jaén de Bracamoros. Y también les recalco algo, para todas las mujeres, que la belleza de una mujer no solo radica en su físico, sino también en su interior y en sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Nayeli. Palabras inspiradoras. ¿Cómo estás? Bella, cuéntanos un poco de ti. Muy buenos días, mi nombre es Ángeles Ocupa Mosqueira, tengo 16 años, curso el cuarto de secundaria. Vengo desde el distrito de Bellavista. Bueno, invitarles este 7 de septiembre, jueves, a las 8 pm. ¿Vamos a la cámara? Este es 7 de septiembre a las 8, en el Coliseo Cerrado. Muchas gracias. ¿De qué colegio, disculpa? José María Arguedas. ¿Es particular? No, esa sí, no. ¿En qué sector? En Bellavista. Ah, en Bellavista. Mira, interesante. Muchas gracias. Muy amable. Coméntanos un poco de ti, de clínica dental, la representante. Nueva imagen. Sí, buenos días. Mi nombre es Pamela Tatiana Fernández Mego, tengo 20 años de edad. Estudiante de tecnología médica de la Universidad Nacional de Jaén. Interesante. Bien, muy amable. Muchas gracias. Coméntanos, finalmente, la última candidata que se ha presentado, porque han faltado dos, nos indica. Tu nombre, por favor. ¿En qué colegio? Yaret Iván y Bruno Peralta, candidata oficial a mi señorita señor de Aguamantanga. Tengo 17 años y curso el quinto año de secundaria. ¿En qué colegio? Del Víctor Raúl. Víctor Raúl. Bien. Felicitaciones. Muchas gracias. No sé por qué las chicas, al mencionar su institución educativa, se ponen nerviosas. Pero bueno, ellas son las candidatas. Mírenlas. Observen la belleza de nuestra ciudad de Jaén. Ellas postulan, o bueno, son candidatas al certamen de belleza que se promueve en este marco de las celebraciones por la Feria Patronal. Señor de Aguamantanga. Ahí vemos.